... ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. 40 minutos por delante en este 7 días cargados hoy de cultura, de historia y de naturaleza. Pondrán el colofón a este programa dos reportajes que ya les hemos ofrecido... ...pero que volveremos a ver porque esta semana han sido premiados... ...en la 25 edición de los Premios de Periodismo Francisco de Cosío. Un reportaje sobre los gitanos que deciden romper estereotipos y seguir aprendiendo en la escuela... ...y otro sobre la figura de un mito, Félix Rodríguez de la Fuente. Otro de los grandes personajes de esta comunidad es Germán Sánchez Ruy Pérez. Les mostramos cómo trabaja la fundación que él creó hace dos décadas. Para empezar viajamos a Tapuerca. Este martes abre sus puertas el gran contenedor cultural que servirá para mostrar... ...los valiosos hallazgos de la sierra que hasta ahora habían sido solamente objeto... ...de estudiosos y científicos. El origen de la humanidad expuesto a la contemplación de la humanidad. Así es el Museo de la Evolución Humana. Los miles de fósiles descubiertos en el yacimiento de Tapuerca... ...han revolucionado las ideas que existían hasta ahora sobre la evolución humana. A partir de las investigaciones realizadas en los últimos años... ...nuestro árbol genealógico es más perfecto. Se ha descubierto que tenemos nuevos antecesores... ...y sabemos más sobre los que ya conocíamos. Desde el martes el Museo de la Evolución Humana en el corazón de Burgos... ...será el mejor escaparate para ver quiénes somos y de dónde venimos. A finales del siglo XIX la casualidad quiso que el paso de un ferrocarril... ...a través de estos montes... ...fue era clave para descubrir estos yacimientos en la Sierra de Tapuerca. A día de hoy una trinchera con varias cuevas... ...donde más de un centenar de expertos extraen y analizan cómo eran nuestros ancestros. En la cima del Elefante se disponen los rellanos más antiguos... ...acumulados desde hace un millón doscientos mil años. La importancia de los yacimientos en la Sierra de Tapuerca es crucial en todo el proceso... ...precisamente todo ha nacido de aquí. Llevamos más de treinta años trabajando y un equipo investigador que va transformando... ...todos los hallazgos que se van haciendo en una información científica... ...que después significa una interpretación de la prehistoria. En el año 2000 la UNESCO acordó escribir estos yacimientos arqueológicos... ...en la lista de patrimonio mundial. Los grupos humanos que habitaban hace cientos de miles de años en el entorno... ...accedían al interior de la cima para obtener la carne de los animales caídos en el interior. Hemos encontrado restos de hipopótamo, de castor, de águila pescadora... ...que nos indican que muy cerca de aquí había grandes masas de agua... ...que facilitaban que estos animales viviesen. Nos permite la Sierra de Tapuerca estudiar los modos de vida y la evolución biológica... ...de distintas especies humanas como los antecesores, Heidelbergensis... ...y sapiens, y ver cómo han ido evolucionando y cómo han ido perfeccionando... ...tanto sus técnicas de talla, su capacidad de cazar, su capacidad de compartir alimentos... ...y todo eso yo creo que la Sierra de Tapuerca en Europa es un punto clave. Esta es la Grandolina. Hace 350.000 años otra cueva donde ahora a golpe de cincel y brocha... ...trabajan cuidadosamente unas 30 personas. La Grandolina es el yacimiento clave entre los yacimientos de la Sierra de Tapuerca... ...no sólo por los hallazgos del famoso nivel de T6... ...sino también por el importante volumen de material que he recuperado aquí en TD10. Para hacernos una idea, en TD10 se ha recuperado más del 70% de todo el material... ...recuperado en los yacimientos de la trinchera del ferrocarril. En este solo nivel. Es un nivel extremadamente rico... ...y en el que tenemos material para trabajar muchos y muchos años. En esta campaña ya han recogido 6.000 restos de fauna y otros 1.000 elementos de piedra. Desde hace seis años el cuaderno de campo fue sustituido por agendas electrónicas... ...que mandan toda la información en tiempo real a una base de datos. Se gana en rapidez y en fiabilidad de los datos recuperados. Continuamos hacia la galería. Una trampa natural que hace 500.000 años el homo heidelbergensis utilizaba para cazar. Empujaban a los animales para después ser despedazados y consumidos. Lo típico son restos de industria que pueden ser bifaces, hendedores, picos... ...grandes instrumentos que los usaban no solo para cortar carne... ...sino para fracturar huesos con gran peso... ...y esos instrumentos están representados en el Museo de la Evolución Humana. Al igual que la mandíbula de León, que es uno de los carnívoros estrella de la Sierra de Atapuerca... ...restos de pantera, restos estrella que hayan salido aquí. Entramos a una de las cavidades más modernas de la prehistoria... ...el portalón de Cueva Mayor, con restos de hace 10.000 años... ...y dentro de ella el acceso a la famosa cima de los huesos... ...en cuyo interior se encuentran el 95% de los fósiles humanos de toda Europa. Se encuentra mucho, porque aquí se juntan varias circunstancias... ...y una de ellas es que, como es un yacimiento que está dentro de una cueva... ...está muy bien conservado. Nos desborda muchas veces la cantidad de material que sale. En un año pueden salir miles y miles de objetos... ...que hay que obviamente lavar, consolidar, siglar, limpiar, clasificar. Hasta finales de julio y con sólo 45 días de trabajo en todos los yacimientos... ...es tiempo suficiente para abastecer de material de trabajo... ...durante todo el año al CENIE, el Centro Nacional de Investigación... ...sobre la Evolución Humana. Las piezas originales que están en el Museo de la Evolución Humana... ...que van a estar ahora o más adelante, todas estas se van a restaurar... ...conservar y preservar en los laboratorios del CENIE. Además, el CENIE, por supuesto, también va a seguir ofreciendo... ...toda la información científica que necesita un centro... ...de estas características como el Museo de la Evolución Humana... ...para continuar vivo durante años y años y años. Por sus manos pasa casi todo lo que se extrae de la sierra. El asta de un ciervo gigante encontrado en 2007... ...será una de las joyas del museo. Una cronología de 1.300.000, 1.400.000 años. Y bueno, esta es una pieza especialmente delicada... ...de un proceso de restauración bastante complejo... ...y que ha llevado muchos meses de trabajo. Hubo que extraerla en el yacimiento en un bloque... ...con el bloque de tierras circundantes... ...haciendo camas provisionales con espuma de poliuretano... ...y otra serie de métodos... ...para poder extraerlo en bloque y poder excavarlo... ...digamos, ya una vez que estamos aquí en el laboratorio. En el CENIE de Burgos nace la base científica del museo. 40 personas que se afanan para darle vida... ...pero haría falta el doble de personal. El material excede todas las previsiones... ...y lo más complicado no es restaurar... ...sino conseguir la fórmula para su mantenimiento. Esto es un cráneo de rinoceronte... ...entonces ahora pues todo lo que se está haciendo... ...es prepararlo para su exposición... ...y se está pues intentando mejorar... ...el proceso de restauración que se hizo en el momento. Y en unas horas todo desembocará aquí... ...en el Museo de la Evolución Humana... ...un prisma de 60 metros de frente... ...30 de altura y 90 de fondo... ...una doble piel de vidrio forma las cuatro fachadas... ...y la cubierta permite la luz cenital... ...lo que dota el espacio de transparencia y luminosidad. En el interior 12.000 metros cuadrados... ...donde más de la mitad configuran la exposición permanente... ...cuatro años de obras... ...y 70 millones de euros de inversión... ...salidos de las arcas de la Junta... ...que reconstruyen nuestro pasado... ...en este nuevo centro de interpretación. Yo es que creo que realmente... ...sí que hay elementos impactantes... ...pero están distribuidos por todas las plantas... ...de manera que el público pueda ir viendo tranquilamente... ...y de pronto vea algo que le llame la atención. Yo creo que es un museo de los sentidos... ...hay mucho de escuchar, mucho de oír. No se trata de hacer un museo de piedras... ...y de piezas y de huesos... ...porque eso no es lo que la gente quiere ver... ...eso ya es muy primitivo, muy antiguo... ...sino un centro de interpretación... ...y claro, esa interpretación se ha de hacer... ...con los fósiles, con la información... ...que sale de la Sierra de Atapuerca. Es un captador de energía junto al río... ...y es un gran contenedor con información... ...de toda la evolución... ...y con piezas yo diría excepcionales. Dividido en cuatro plantas... ...la más baja se dedica únicamente a la Sierra de Atapuerca... ...la síntesis de la prehistoria a nuestros pies... ...aquí podremos ver piezas únicas... ...como el bifaz Excalibur de hace 400.000 años... ...un hacha con fines simbólicos... ...descubierto el 8 de julio de 1998... ...en la cima de los huesos... ...entre una treintena de cadáveres... ...o el cráneo número 5 denominado Miguelón... ...pertenece a un homínido de hace 500.000 años... ...es el mejor registro fósil conservado a nivel mundial... ...esta es la Pelvis Elvis... ...pertenecía al homo Heidelbergensis... ...de hace medio millón de años. Digo a todos los televidentes... ...que van a ver más de 200... ...cerca de 300 originales... ...o sea es una magnífica oportunidad... ...no tan sólo para conocer la historia de su tierra... ...sino conocer la historia de un mundo. La importancia fundamental de los yacimientos de Atapuerca... ...a parte de los homínidos... ...es que tenemos un registro fósil... ...de más de un millón de años continuo... ...entonces ahí podemos ver... ...cómo han evolucionado el clima... ...cómo ha cambiado la flora y la fauna... ...en relación a ese clima... ...y cómo el homínido, como un animal más... ...también va evolucionando... ...de acuerdo con esos ecosistemas. Hace 10 millones de años... ...el planeta podría haberse llamado bosque... ...el fuego por ejemplo... ...explica una serie de cambios en cadena... ...que ha permitido ser lo que somos. Pero si hay algo que nos diferencia del resto de homínidos... ...es el cerebro... ...cientos de miles de años de evolución... ...han aumentado su volumen... ...el lugar donde se almacena el conocimiento. Hasta ahora solamente eran objeto de estudio de los científicos... ...pero a partir del martes... ...cualquiera podrá observar un testimonio único... ...vinculado a un paisaje que ilustra... ...todos los periodos significativos de la historia. La convicción de que todo lo que uno se propone... ...se consigue con la ilusión y el empeño necesario... ...llevó a Germán Sánchez Ruy Pérez... ...para crear un proyecto que crece... ...a pasos agigantados... ...la fundación que lleva su nombre. Hace más de 20 años que este salmantino... ...creó su primera sede. Hoy con la vista en un nuevo proyecto... ...el Madrid continúa trabajando... ...para fomentar el hábito lector. Ahora trabaja con más medios... ...y con nuevos... ...las nuevas tecnologías... ...aliadas en un proyecto... ...que ya es imparable. El amor a los libros y a la cultura... ...es el motor de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez... ...una institución que avanza... ...como las nuevas tecnologías... ...sin olvidar el fomento de la lectura... ...porque leer es desear... ...que una historia no se acabe nunca... ...y la historia de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez... ...no ha hecho más que empezar. Porque leer no solamente es leer texto... ...y mucho menos leer solamente papel... ...leer en el fondo es... ...una actitud ante la vida... ...como decía aquella película casi clásica... ...un lugar en el mundo... ...porque leer es... ...tener interés por cuanto ocurra... ...ser capaz de interpretarlo... ...comprenderlo... ...asimilarlo... ...y compartirlo. Porque podemos leer texto... ...pero también imágenes y música... ...podemos leer la ciencia... ...o cualquiera de las expresiones... ...que la realidad construye... ...en nuestra civilización... ...ese deseo de fomentar la lectura... ...en todos sus ámbitos... ...es el motor de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez... ...la respuesta a una reflexión ineludible... ...¿qué hacer para crear un hábito lector... ...desde la infancia? Para intentar alimentar ese dilema... ...nace la fundación. Lo quiso hacer en el año 1981... ...precisamente para que cuando él llegase... ...a la última recta profesional y vital... ...de su biografía... ...pudiera tener una fundación... ...suficientemente madura... ...y suficientemente experimentada... ...que es realmente lo que Germán ha conseguido. Página a página Germán Sánchez Ruy Pérez... ...fue escribiendo el libro de su propia vida... ...cada nuevo proyecto era un nuevo capítulo... ...capítulos que se han ido ampliando... ...desde que en 1982 creara la sede en Madrid... ...después vino el Centro Internacional... ...del Libro Infantil y Juvenil en Salamanca... ...para cumplir con uno de los pilares del proyecto. Dice la estadística y dice el conocimiento... ...que donde más fructífera es la labor... ...es en las primeras edades... ...cuando realmente el texto, el libro... ...la información en general... ...forma parte digamos de la vida... ...de los niños y de las niñas. Estas instalaciones tienen un complejo bibliotecario único... ...abierto al público y un centro de documentación... ...desarrolla también actividades culturales... ...y de investigación... ...sin olvidarse de trabajar en la formación. En una formación actual, moderna, capaz... ...como la que en este centro se está digamos aportando... ...y en la que ya estamos obteniendo... ...resultados verdaderamente extraordinarios. Años más tarde, en 2006... ...Germán Sánchez Ruy Pérez devuelve a Peñaranda de Bracamonte... ...su polo natal... ...todo lo que recibió de esta tierra... ...piensa en la importancia de que las nuevas tecnologías... ...lliguen al medio rural... ...y generar más actividades de las que se desarrollan... ...en el Centro Sociocultural creado en 1989... ...nace el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas... ...para el Medio Rural, el CITA... ...un nórdago para eliminar la brecha digital... ...y paliar los problemas que conlleva. Aportan cuando menos al medio rural... ...algo que es absolutamente prescindible... ...y es la capacidad de ser digamos que visible... ...a través de la red en el mundo... ...y por tanto de combatir esa opacidad... ...que tan duramente ha castigado... ...y sigue castigando al medio rural. Para avanzar en este camino surge el programa... ...Territorio e-book... ...que se desarrolla en los centros de la Fundación... ...y en bibliotecas de todo el país... ...y llega en un momento en el que la pantalla... ...cobra cada vez más importancia. Y hoy sin duda alguna la pantalla... ...sea en el formato e-book... ...sea en el formato móvil... ...sea en el formato iPad... ...o sea en el formato del ordenador personal... ...se va a convertir en una de las fundamentales transmisores... ...de la información y de la formación. Conocer las bondades del libro electrónico... ...pero también aquello que no convence... ...que hace falta mejorar... ...adelantarse a las consecuencias que podrá tener... ...y divulgar esa nueva forma de lectura. Es decir, ¿cómo reaccionan los lectores... ...llamemos acostumbrados al papel... ...al libro convencional... ...ante la llegada de esta nueva tecnología... ...y cómo reaccionan en las diferentes cohortes de edad? A Romanita y Jesús les gusta mucho esta nueva herramienta. Es muy interesante, es muy ágil, se hace muy ameno... ...y sobre todo yo estoy utilizando a la vez música y la lectura... ...con una música de fondo y parece que te relaja más. A mí me parece que es una cosa muy cómoda... ...porque lo puedes llevar a todos los sitios... ...y el libro cuando es muy gordo te molesta más... ...y para leer en la cama. Pero los hábitos lectores también cambian... ...hay que avanzar... ...eso es lo que pretende la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez... ...evolucionar de manera paralela a las nuevas tecnologías... ...llevar el mismo ritmo, la misma velocidad. Ser capaces de formar un lector que pueda gobernarse... ...y que pueda digamos que transitar... ...en la totalidad de los soportes... ...del mismo modo que transite en la totalidad de las materias... ...o ojalá algún día en la totalidad de las lenguas. A lo largo de todos estos años ha aumentado el compromiso... ...con los nuevos retos educativos... ...la modernización y la humanización de la empresa. El capital más interesante en el que hay que seguir invirtiendo... ...es el capital humano. Es por otra parte la única energía renovable... ...y la única inagotable. Ahora va más allá. Un antiguo matadero de Madrid acogerá la Casa del Lector... ...un proyecto que contará con dos naves de 7.000 metros cuadrados... ...en el que se fomentará la investigación... ...la experimentación y la difusión de las nuevas tecnologías. Tenemos un I más D más I... ...traído al ámbito cultural y traído al ámbito educativo. No solamente el I más D más I tiene que estar en el ámbito industrial... ...o en el ámbito económico. Entendemos que también tiene que estar en el espacio de la lectura. Un espacio donde también prime la investigación... ...y los programas de formación especializada. Pero la innovación es continua. Todos los centros aplican las nuevas tecnologías... ...para todas sus actividades. Y después de 20 años de trabajo... ...los resultados son positivos. Millones de usuarios han beneficiado... ...de los programas de la Fundación. Un acto generoso encaminado a crear un mundo más justo... ...plural y libre. No esperes a que otros construyan tu futuro. Levántalo con tu compromiso. Con tus sueños. Adelante y no hay tiempo que perder. Que es posible cuanto anhelas... ...si en ello pones... ...todo tu empeño. Hoy queremos recuperar dos reportajes especiales... ...para Castilla y León Televisión. El primero que les presentamos ha sido finalista... ...en la actual edición de los premios Cosío de Periodismo. Más de 26.000 gitanos viven en Castilla y León. Nos situamos así en la quinta comunidad... ...con mayor número de población de niagitana. Valladolid es la provincia donde habitan... ...más ciudadanos romanís. El 11% de ellos todavía viven en infraviviendas... ...y tan solo el 20% de los alumnos gitanos... ...que llegan a la educación secundaria... ...consiguen terminar. Se llama Rosario, tiene 15 años... ...sueña con ser abogada y es gitana. Se llama Manu, tiene 16 años... ...le gustaría ser informático y es gitano. Sus nombres son Carmen y Jocelyn. Tienen 17 y 13 años. Les gustaría trabajar de enfermera y de profesora. Ambas son gitanas. El 80% de los alumnos gitanos... ...que comienzan la educación secundaria obligatoria... ...no la terminan. Ellos pueden cambiar las estadísticas. Rosario tiene muy claro desde pequeña... ...que no quiere trabajar en el mercadillo... ...sabe que para ello lo fundamental es estudiar. Hoy en día para tener un trabajo en un futuro... ...si no estudias... ...no puedes tener un buen trabajo. Tienes que tener los trabajos estos típicos de limpiar... ...de estos de toda la vida. Sin embargo si tienes que tener un buen trabajo... ...y una buena posición... ...pues tienes que estudiar. Le gustaría que no fuera raro ver a un gitano en la universidad. Su familia siempre le ha apoyado... ...aunque su entorno a veces le ha puesto las cosas difíciles. Realmente con mis tías, mis propias tías... ...de decir, ay pues estoy cansada porque me levanto pronto... ...porque no sé qué, ir para casa al colegio... ...no sé qué, no sé cuál. Lo que pasa es que no les he hecho caso... ...han visto que yo siempre he venido al colegio... ...que siempre estoy estudiando... ...y ahora cuando se han dado cuenta también... ...de que estudiar es importante. Ella siempre pues eso, soñaba pues ser una señora... ...tener su casa, levantarse... ...me decía, a mí me encanta levantarme por la mañana... ...ducharme y cogerme mi maletín y irme a trabajar... ...y que cuando venga ya esté la casa limpia y todo... ...que es un poco lo que pienso... ...que a lo mejor otras niñas piensan en casarse... ...en tener un montón de hijos, tener un marido... ...ella no pensaba nunca en eso. A mí que llegar a lo más harto... ...ella quiere ser abogado... ...y yo estoy, cada vez que me dice que quiere ser abogado... ...yo donde voy lo digo... ...aunque luego no llegue... ...porque no se sabe... ...oye, muchas ilusiones tiene... ...pero en la vida pasa muchas causas... ...y hay muchas veces que no se puede llegar a donde se quiere... ...pero yo con que lo intente... ...y esté ya orgullosa de decir que quiere ser abogado... ...yo estoy de su parte. Carmen y Jocelyn estudian cuarto y primero de la ESO... ...de momento esperan poder seguir estudiando... ...dicen que una gitana en el momento en el que se casa... ...no puede continuar con los estudios. Nuestras niñas gitanas... ...son pedidas y casadas muy jóvenes... ...entonces ¿por qué las niñas que son mayoría... ...no terminan? ...porque se casan... ...y tienen su familia... ...esto es una locura, esto no se puede... ...esto es una costumbre del pueblo gitano que hay que respetar... ...que hay que tratar de adaptar... ...y hay que tratar de convencer a los padres... ...de que es bueno sobre todo para sus hijas... ...porque son unos coquitos... ...hay niños y niñas que tienen unos coquitos impresionantes... ...pero hay que ir al trabajo... ...hay que ir al mercadillo... ...hay que casarse... ...hay que... ...y entonces muchas veces se van por eso... ...la familia de Manu quiere que su hijo... ...se dedique a otro oficio que no sea el suyo... ...por eso le animan a que continúe con su formación... ...si no cumple con su tarea... ...tendrá que ponerse a trabajar en el negocio familiar. ...el trabajo que hemos tenido nosotros ya no va a vivir... ...y que le gusta y tiene interés. Todos ellos son casos de éxito escolar... ...y son apoyados por el programa Promociona... ...puesto en marcha por la Fundación del Secretariado Gitano. El valor de la educación, de la educación reglado... ...siempre me refiero, ¿no?... ...pues todavía no ha calado al 100%... ...o como el resto de la sociedad mayoritaria, ¿no?... ...a la población no gitana... ...no tienen el mismo valor... ...no le adjudican el valor de la educación formal... ...igual que el resto de la sociedad... ...quizás porque no lo ven útil. Javier es técnico de orientación educativa... ...del Secretariado Gitano... ...una de sus funciones... ...es formar y asesorar al profesorado de los centros educativos. Tenemos una coordinación prácticamente, bueno, casi diaria, ¿no?... ...si no es porque nos vemos aquí... ...que nos reunimos muy a menudo... ...pues es una conversación telefónica... ...y trabajamos mucho en conjunto... ...por ejemplo, hacemos entrevistas familiares conjuntas... ...nos facilita mucho la relación con las familias... ...y bueno, a partir del trabajo que hace en directo... ...con los alumnos aquí en el centro. Todos los viernes Javier viene hasta el barrio de Pizarrales... ...en Salamanca... ...para recoger a los integrantes de este programa... ...además del apoyo escolar... ...realizan otro tipo de actividades lúdicas... ...que les ayudan a promocionarse en el ámbito educativo. Tienen unos niveles curriculares muy por debajo... ...de lo que les corresponde con la edad de escolarización... ...es decir, tienen un desfase curricular... ...de en torno a un año o dos años... ...entonces si no ponemos una actuación específica... ...para esos grupos de niños... ...nunca vamos a lograr que concluyan... ...la educación secundaria obligatoria... ...con un mínimo de éxito. Los datos muestran una dura realidad... ...siete de cada diez gitanos mayores de 16 años... ...no han concluido los estudios primarios... ...los principales problemas que se viven en las aulas... ...son el absentismo en la primera etapa... ...y el abandono escolar en la secundaria. Los alumnos empiezan... ...y cuando llegan a la edad en la que se pueden ir... ...los 16 años o antes... ...se van a abandonar. Cuando tenemos por ejemplo salidas a un teatro... ...bueno pues hay alumnos gitanos... ...que no les dejan las familias que salgan al teatro... ...entonces tenemos expreso mandato de la familia... ...y no le dan permiso para ir a un teatro... ...para ir a un museo o para ir... ...porque no quieren que salga del centro... ...porque tienen que qué les va a pasar... ...que no sé qué... ...entonces hay que cambiar la mentalidad de las familias. Para aprender a leer y a escribir... ...y en matemáticas no tienen problemas... ...sobre todo tienen problemas en conocimiento del medio... ...pues porque para ellos... ...todo lo que tenga que ver con animales... ...pues... ...es decir... ...o el simple hecho de querer conocer la ciudad de Salamanca... ...a ellos les da igual... ...lo que les interesa solamente es su barrio, su familia... ...y no tienen... ...o sea, parece que no quieren salir... ...y luego el vocabulario que tienen es muy pobre... ...entonces hay que trabajarles sobre todo eso. Hay que tener en cuenta... ...que la cultura gitana es ágrafa... ...no es escrita... ...y ha habido, diríamos, una dejadez... ...por parte de las instituciones... ...de muchos años... ...la cultura gitana... ...pues casi venía en contra... ...que las niñas no estudiaran... ...que no fuesen al colegio... ...que no se veían saber escribir... ...entonces desbloquear a la comunidad gitana... ...por un lado... ...y sensibilizar a la sociedad mayoritaria... ...pues ha costado tiempo. Muchos han sido los avances de la comunidad gitana... ...en Castilla y León... ...lo vemos en casos como el de Cristina... ...en Palencia puso en marcha... ...su propia tienda de alimentación. Y bueno, y como me eché currículos... ...por todos los sitios... ...pues no me llamaban de ningún lado... ...estaba esperando... ...y me vino una oportunidad... ...de que mi marido quede en paro. Dame una de... ...que te he dicho una de estas suave... ...de oliva suave. El que sea gitana... ...no habrá una tienda, nada en absoluto... ...yo lo encuentro... ...que es igual, que más va. Pero aún así en el ámbito de la educación... ...todavía queda mucho camino por andar. El 99% de los gitanos están escolarizados... ...que eso es importantísimo... ...nos cuesta más allá los institutos... ...en esta región, hay regiones... ...que ya están en universidades... ...que como Andalucía... ...que ya hay mucha gente con unas titulaciones muy buenas. Nosotros solos no nos bastamos... ...en el colegio se hace todo lo que se puede... ...pero luego la mediación familiar... ...y el apoyo a las familias... ...que nosotros lo podemos hacer... ...pero muy parcialmente... ...si no tenemos ayuda institucional... ...es imposible. Hay chicos en los que a lo mejor... ...esos resultados no se ven... ...porque tienen una problemática... ...pues complicada... ...pero hay otros casos... ...en los que se trabaja intensamente... ...y yo creo que sí se ve la mejoría. Viejo brujo, fuera de nuestro jardín. El brujo se enfadó mucho... ...y empezó a echar pistas a la princesa. Quizás si se empezara a apoyar... ...muchos más abajo... ...no se llegaría al abandono. A quien le toca despertar... ...es a la población gitana... ...a los padres gitanos... ...a las madres gitanas... ...y por supuesto a esos alumnos y alumnas... ...que realmente se proponen como objetivo... ...llegar a ser adultos... ...y estar formados... ...y que no está reñido... ...con ser gitano o gitana. Ellos ya han despertado... ...y son referentes exitosos... ...quizá gracias a su esfuerzo... ...otros muchos niños y niñas gitanas... ...vean en los estudios... ...una salida laboral... ...y una opción de vida. El 14 de marzo se cumplían 30 años de la muerte... ...de uno de los castellanos y leoneses más insignes... ...Félix Rodríguez de la Fuente... ...un burgalés que nos enseñó a amar... ...y a respetar a los animales... ...generaciones y generaciones... ...crecimos al ritmo de la sintonía... ...del hombre y la tierra... ...Castilla y León Televisión... ...le rendía entonces un merecido homenaje... ...con la voz de su hija... ...y de quienes le acompañaron por todo el globo terráqueo... ...también en esa fría mañana... ...cuando murió en Alaska... ...un reportaje que por cierto... ...ha logrado el Premio Francisco de Cosío 2010... ...y que nuestro compañero Juanma García... ...recibía esta semana... ...enhorabuena. Creo que Castilla y León... ...en concreto no sabe aprovechar... ...el personaje que ha tenido la suerte... ...que naciera en su territorio... ...y amara tanto su tierra. Hoy se cumplen 30 años de su muerte... ...Burgalés, nacido en Poza de la Sal... ...hizo despertar la conciencia de los gobiernos... ...y de la sociedad civil... ...su legado se agiganta en un siglo... ...donde prima la necesidad... ...de defender la tierra y el hombre... ...sus dos grandes pasiones... ...sin duda uno de los personajes... ...más insignes y prestigiosos de la comunidad... ...medalla de oro de Castilla y León a título póstumo... ...hoy todavía... ...su figura casi sigue sin ser reconocida... ...hace exactamente tres décadas... ...falleció el mejor naturalista... ...que ha tenido Castilla y León... ...y es entonces... ...cuando nació todo un mito. No cabe duda... ...queridos amigos... ...de que el aullido del lobo... ...es uno de los sonidos... ...más impresionantes... ...que ha producido... ...criatura viviente a los muertos. Su voz es inconfundible... ...fueron 16 años gozosos... ...y más de 300 horas de grabación... ...único en las narraciones... ...inconmensurable... ...a la hora de describir paisajes. Por aquí... ...se precipita el Nilo Victoria... ...hacia el lago Alberto... ...este es un salto gigantesco... ...cuya fuerza atronadora... ...pone música primitiva... ...en los oídos del viajero. En 1964 aparecía por primera vez... ...en Televisión Española... ...en compañía de Dos Halcones... ...desde entonces... ...su relación con la divulgación... ...fue inquebrantable... ...y la voz de Félix... ...comenzó a hacerse... ...muy popular. Estamos ya en Uganda... ...y este es un tramo... ...del Nilo Victoria... ...donde queda... ...la última gran colonia... ...de cocodrilos gigantes... ...del mundo. Miguel... ...cámara entonces del equipo... ...del Hombre y la Tierra... ...nos cuenta hoy en su casa... ...su gran relación con Félix... ...él iba en otra avioneta detrás... ...y le vio caer impicado... ...en el momento del accidente... ...Félix volaba junto a Alberto Mariano... ...Teodoro Roa... ...y un piloto americano... ...estaban a punto de rodar... ...una carrera de trineos en Alaska... ...era el 14 de marzo... ...de 1980... ...y Félix cumplía ese día... ...52 años. A mí me parece que fue ayer... ...Félix y yo... ...fuimos el día 11... ...porque el equipo Teodoro y Alberto... ...los que se mataron con el piloto y con Félix... ...estaban desde el 28 de febrero... ...rodando lo del AIDitaro... ...de los perros... ...y esa noche cenamos... ...y el día siguiente era el cumpleaños de Félix... ...y esa noche... ...eh... ...Toni cenando... ...el piloto... ...que estaba con Teodoro... ...me dijo... ...oye, tengo un retén del cigüeñal... ...que me pierde aceite... ...y tengo que andar poniendo aceite... ...y ya no me queda... ...yo me acuerdo que... ...despegaron primero ellos... ...después despegó una avioneta de la Esquimo Televisión... ...también de color naranja... ...y luego despegamos nosotros... ...yo eso no sé si lo sabe mucha gente... ...pero la verdad es que... ...yo iba adelante con... ...con Tony... ...y yo vi... ...y yo vi... ...iba viendo... ...iba viendo el suelo... ...las... ...las sombras de las avionetas... ...pero yo veía dos... ...claro era la de la Esquimo... ...todos iban... ...claro al mismo sitio... ...a la siguiente etapa... ...y en un momento dado... ...así a la derecha... ...como a 300 metros... ...vi una avioneta que empezó a hacer el... ...el tirabuzón... ...y cayó en picado... ...y cuando Tony vio... ...se asomó así... ...y en la avioneta... ...hice un poquito balanceo... ...y vio... ...y se dio cuenta que era su amigo... ...y que era Ernesto... ...y entonces... ...se echó a llorar encima del... ...del mando... ...iba el piloto conduciendo... ...Félix a la derecha... ...el que se mató sujetándose así... ...y tenía la expresión de como... ...y a este lado iba Teodoro... ...y a este lado iba Alberto... ...se mataron los cuatro... ...pero se mataron en el acto". Todo por delante... ...estaba en su mejor momento... ...jornadas de trabajo de más de 15 horas... ...y muchas experiencias compartidas. Yo me enteré a través de la radio... ...por casualidad... ...estaba pues eso un poquito haciendo guardia... ...con otros compañeros... ...preparando pues los rodajes... ...con algunos animales de la fauna ibérica... ...y obviamente pues no sé... ...nos dio un sobresalto al corazón... ...primero nos parecía que no podía ser... ...verdad como a casi todo el mundo... ...yo creo en aquel momento... ...pero enseguida pues claro... ...se fue confirmando la triste noticia. A las 12 de la... ...mediodía... ...que eran las 12 de la noche vuestras... ...porque hay 12 horas de diferencia... ...y a las 8 de la mañana... ...dieron la noticia en Radio Nacional. La huella de Félix Rodríguez de la Fuente... ...permanece diseminada en toda la comunidad... ...aunque dejó una gran historia... ...no se ha visto del todo reconocido... ...y 30 años después... ...son muchas las cosas... ...que aún quedan por hacer. Yo creo que hay un... ...un reconocimiento enorme... ...por parte del público general... ...quizá un reconocimiento más... ...desde lo que es la propia administración pública... ...porque la mayoría también... ...de las calles, de las plazas... ...han sido por suscripción popular ¿no?... ...entonces a lo mejor desde la propia administración... ...bueno pues... ...quizá se podía hacer más. En Madrid, la fundación que lleva su nombre... ...pretende desde el año 2004... ...conservar, difundir y proyectar su obra... ...a nivel internacional. La continuidad que le queremos dar... ...a la filosofía de Félix... ...es... ...pues el trabajo que él hizo... ...todo lo que él logró en tan poco tiempo... ...esencialmente lo logró a través de su voz... ...entonces la importancia que tienen los medios de comunicación... ...y la comunicación... ...a la hora de concienciar a la sociedad... ...para generar ese giro... ...hacia un hombre del futuro... ...hacia una humanidad del futuro... ...que viva en armonía con la tierra ¿no?... ...en la fresca mañana de mayo... ...lejos los días del hambre del invierno... ...lejos el recuerdo de la gran matanza... ...la loba monta la guardia... ...cerca de la cueva roquera... ...donde ha traído al mundo. ...a sus novenas. Félix fue la primera persona... ...que en este país defendió pública y apasionadamente... ...a una especie... ...que hasta entonces era considerada una limaña... ...que se creía que era un animal muy peligroso... ...para las personas que se comían los niños... ...agajaperucitas... ...y Félix fue el primero que... ...que bueno... ...crió... ...unas primeras manadas... ...se integró en la manada... ...sirvió precisamente... ...pues para rodar en aquella época... ...pues unos documentales... ...sobre esta especie... ...pues desconocida. ...una vida de cuento o de leyenda. ...tenía un carácter muy fuerte... ...y muy mandón... ...como el abuelo, como mi tío... ...era el que se metió un plantado hasta por los codos... ...que decía... ...pero yo cuando me muera... ...siempre lo decía... ...a mí que me incineren... ...y me tiran las ceñizas por el castillo. ...lo cierto es que desde su muerte... ...las casualidades se fueron sucediendo. Se dice muchas cosas... ...se dice que mi padre dijo en Alaska... ...que qué lugar más bello para morir... ...se dice que se cruzó un lobo... ...pues no sé, mi padre tenía algo también de mítico... ...el hecho de que naciera y muriera el mismo día... ...el hecho de que dibujara en sus libros del colegio... ...el paisaje en el que moriría... ...pues muchísimos años después... ...a tantísimos kilómetros. Sí, parece que una persona... ...pues se cruzó con un lobo... ...precisamente cuando iba a ese funeral... ...se ha especulado de que bueno... ...que podía ser una especie de reencarnación de Félix... ...en un lobo... ...que de alguna manera quería estar ahí presente ¿no? Es posible, en cualquier caso Félix sí que dijo... ...en alguna de sus charlas, de sus conferencias... ...delante de niños... ...y yo sí lo escuché... ...que a él sí le gustaría reencarnarse el lobo. El es Benigno Varillas... ...esta semana nos ha recibido en Poza de la Sal... ...el pueblo natal de Félix... ...asturiano de 57 años... ...paradógicamente... ...fue entrevistado por él... ...en Radio Nacional de España hace 33 años... ...en un momento histórico... ...junto con uno de los mejores amigos de su infancia... ...nos presentaba en exclusiva la biografía autorizada. Te voy a leer otro párrafo de Félix... ...dice... ...mi pasatiempo favorito consistía en estar en el campo... ...en observar con detenimiento y pasión... ...los movimientos de los animales... ...cuánto he mirado a los buitres y a las águilas... ...cuánta envidia me daban sus alas poderosas... ...qué incitaciones a viajar, a ser libre... ...a enfrentarme algún día al mundo con la libertad absoluta... ...con la que lo hacían las águilas y los buitres de mi infancia. Policarpo, amigo íntimo de Félix... ...es de los pocos supervivientes de la cuadrilla Dios te libre. Como hermanos, como que era uno de la familia... ...es que que éramos de la familia... ...que yo vivía ahí mismo en esa otra casa de al lado... ...y él vivía aquí... ...y yo Néstor, pues siempre juntos... ...lo mismo comía yo en casa de él que él en casa mía... ...y que vienen y dicen... ...jo, y tú le has conocido y tú has estado hablando con él... ...y tú se quieren sacar una fotografía conmigo así... ...y digo, pero ¿y qué sacamos con eso? Benigno le había prometido que sería el primero en conocer el libro de su amigo... ...y ambos recordaron las historias reales de su infancia. Escuchando los cantos de los gorriones pasaba las horas muertas... ...observaba tumbado en la hierba... ...Poli, pues esto que hemos hablado es lo que cuenta este libro... ...que he escrito con mucho cariño hacia vosotros y hacia la figura de Félix... ...porque, bueno, creo que él estaría contento de que yo hoy estuviera aquí... ...entregándote este primer tomo... ...en testimonio pues a esa gratitud que él tenía hacia su pueblo... ...que le dio tanto y que él siempre habló de él maravillas. Muchas veces también le dije yo una vez, que me habían preguntado como tantas cosas... ...dice, que el pueblo dice, ¿quién dice? Yo voy al extranjero y voy a todo... ...y yo estoy pensando siempre en mi pueblo. Una mente prodigiosa, un adelantado a su tiempo, una vida entregada por entero... ...a la conservación del hábitat del mundo natural. Félix Rodríguez de la Fuente fue el amigo de los animales. En el alto, y tupido Sabinar, la loba tiene a salvo a sus pequeños... ...y se limita a vigilarles y amamantarles, esperando la llegada del macho... ...que está cazando seguramente muy lejos. A través de sus reportajes de televisión, se metió en el corazón de todos los españoles. Hoy en día, yo creo que sigue siendo un referente para todo el mundo... ...en la naturaleza española, en la conservación de la naturaleza española... ...y desde luego también ha sido un referente a nivel mundial. Un ser irrepetible que ha pasado a la historia por su defensa del hombre... ...en comunión con la naturaleza. Pero las frías tierras de Alaska hicieron que en medio de la tarde... ...le llegara la noche.